Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta nueva sesión de la TN de la Escuela de Ingeniería de la Arquitectura, que la TN, para los que no lo conocéis, se celebra aproximadamente cada dos semanas, un día que está a seis de la tarde, es un evento de la TN de la Historia, estamos en la sesión número 255. Primero, lo que os quiero dar es la bienvenida a todos los que han venido aquí a la escuela, agradecerles que hayan venido y agradecer sobre todo a los que me acompañan en la mesa y por dedicar un tiempo en estos momentos, pues es precioso para todos, pero creo que el tema es interesante. Como habéis visto, el tema del giro en esta TN es bastante diferente a los que normalmente solemos tener, ha ido en cuenta que, posiblemente, las elecciones económicas y municipales, pues los organizadores, que está organizado la calle de la Sancar, el desarrollo tecnológico, se pensó en hacer esta mesa, esta mesa que luego aprieremos que sea un debate entre los opciones políticos y las propuestas de los opciones políticos y un debate después con vosotros los asistentes. Por tanto, el desarrollo va a consistir en una primera parte, en una primera parte que cada representante de cada partido va a tener un máximo de 7 minutos para exponer sus propuestas, pero estamos hablando de aproximadamente 49 minutos y, posteriormente, pasaremos al debate en que se da vosotros como público que hagáis las preguntas o comentarios que os iréis pertinentes y los que están en la mesa serán los encargados de contestar. Antes de que empezar, voy a presentar a los constituyentes de la mesa. Empezando por la parte de Ciebra, le damos a José Luis de Ajada, que es del PID, o va de, en el momento de intervención, una presentación un poquito más larga, que también será breve. A continuación, le tenemos a Guillermo Todá, como representante de Chuntada de la Universista, Fernando Beltrán, como representante del PSOE, Teresa Cimiega, como representante del Partido Popular, Juan Carlos Cillo, representante del TAR, Jorge Sanz, como representante de Izquierda Unida, y Enrique Navarro, como representante del Poder Utalado. Estos son los representantes que tenemos aquí en la mesa y el primer momento es mi agradecimiento. Y, sin más, porque los protagonistas son ellos y aquí no hace falta, al momento en el que queremos explicar la importancia de hacer, si estéis aquí y estéis convencidos, vamos a dar un comienzo ya a la exposición de las propuestas a parte de los partidos. Vamos a empezar, o podemos hablar con Enrique Navarro, Enrique Navarro es doctor en Ciencias Biológicas, actualmente es el científico titular del Instituto de Educación y Ecología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y es también el responsable de las universidades de IMAX de Podemos. En cuanto a las que quiero, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos vosotros por atender estas jornadas. Yo quería comenzar una intervención poniendo un contexto en el contexto, las medidas y los ejes temáticos sobre los que hemos trabajado en la investigación, el desarrollo y la innovación. Recientemente se publicó una encuesta que decía que más o menos el 16% de los españoles eran capaces de reconocer al derecho y sin embargo había un 88% que recordaron o que sabían que Miguel de Fernández fue el escritor del Quijote. Sin embargo, tan solo el 1% de la gente reconocería a Newton como el autor de los principios, que es una obra clave para entender el universo físico actual, tal como lo comprendemos. Resulta que, mientras que la gente seguramente vería mal, que cualquier político no sepa que Newton escribe los principios, vería mal que no sepa que Ferro escribe el Quijote. Y esto me lleva a hablar sobre el alfabetismo científico en nuestra sociedad actual y es que uno de los motivos por los que ahora mismo estoy aquí sentado de la revista hablando de temas y demás de, por parte de políticos, porque estaba avanzado de ver como muchos de nuestros políticos alardean que son alfabetismo científico poniendo, por ejemplo, en duda el cambio climático, por ejemplo, siendo más lejos y evitando de modo premeditado la consideración de los científicos a la hora de tomar determinadas decisiones que tienen efecto sobre la salud o sobre la economía. Y esto lo hacen siempre que puede tener un embarque sobre esta noción de voto o cuando se puedan acertar determinados intereses económicos. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el Ministerio? Pues que mientras en algunos ejemplos nos dedicábamos a encendentaria hormigonal durante esas extensiones, la economía del siglo XXI nos ha pasado, nos ha dado por la izquierda en un vehículo que se llama Innovación, Ciencia y Desarrollo. Y resulta que mientras esto estaba sucediendo, nos estábamos viendo que durante la crisis los países en los que nos tenemos que fijar para superar la crisis eran por ejemplo Estados Unidos y Alemania con unos recortes por el recorte del sistema público y resulta que estos dos países precisamente durante el periodo de crisis no solo no han producido su inversión en el más D sino que la han mantenido incluso la han incrementado en cada contraposición a lo que se estaba haciendo aquí en nuestra región y en nuestro país. Pero no se falta muy lejos para ver esta política de más D cómo se puede hacer bien en una región española porque tenemos el caso del País Vasco. El País Vasco por ejemplo ha mantenido la inversión en el más D y así le va es una de las regiones españolas que mejor ha cambiado el temporal porque la crisis y no es por casualidad. Entonces para confirmar cómo todas estas políticas desde los últimos años han estado proporcionando un sistema de innovación y de ciencia y tecnología en nuestra región no hace falta inventar ni interpretar la cosa hay un fondo de la Unión Europea donde se valen diferentes indicadores de las capacidades productivas de la región y el amor que está tratado y se puede ver que por ejemplo en el tema de innovación donde se valvan cosas como inversión en ciencia y tecnología etc. Aragón está situado en el número 163 sobre 262 regiones en Europa. Por ejemplo el País Vasco está situado en el número 23 con bastantes bustos por encima pero no solamente se va a ver la posición que tiene Aragón sino la caída que ha sucedido en este índice que ha bajado por la Unión Europea desde el año 2010 hasta 2013 la caída del índice de innovación ha sido del 30% esa sería la pérdida de capacidad productiva asociada a la innovación en nuestra región entonces nosotros desde Podemos lo que pretendemos es que Aragón se plante con unas buenas raíces en la economía del siglo XXI y para eso necesitamos imperiosamente la ciencia y la tecnología entonces nosotros hemos planteado tres heres principales para esta política el primer estaría con asegurar la financiación de la universidad en planes de la universidad en los cuales el segundo asegurar la sostenibilidad del sistema de innovación y investigación y desarrollo en Aragón también la institución igual sino dependente de algún de los políticos o de las legislaturas y finalmente el tercer eje sería haciendo así que los resultados de estos dos primeros ejes todo lo que se produzca en la universidad y todo lo que se produzca en el resto del sistema de ciencia y tecnología de Aragón llegue a la sociedad aragonesa del mejor modo posible y del que mejor se aproveche entonces pasando a desgranar algunas de las medidas que están que quiera más detalle se lo podrán ver con el programa pues por ejemplo tenemos la medida estrella para el caso de la Universidad de Zaragoza nosotros proponemos que se establezca un contrato con la región un contrato que se establezca por un lado las obligaciones el gobierno rodeada con financiación en una escala plurianual con la universidad y que por contra la universidad se comprometa con unos determinados estándares de calidad y de retornos hacia la sociedad este programa tendría que ser aprobado en el Parlamento el retorno lo tendría que presentar y el gobierno además tendría que dotar de instrumentos para evaluar el cumplimiento de estos de estas normas y de estas obligaciones y de estas responsabilidades mediante un comité seguramente un comité que se ha formado por aspectos internacionales la segunda de las medidas que tenemos es muy similar pero por el campo de la I+.D lo que queremos es que se establezca un acuerdo de todas las fuerzas políticas también que supere el marco de una única legislatura para asegurar la financiación del sistema de I+.D así para con esto cuyo objetivo sea alcanzar progresivamente la media actual o europea de inversión en unas de Masín que está sobre el 2% y avanzar hacia el objetivo planeado según lo que está en el torno del 3% tan solo que ahora mismo la inversión realizada en unas de Masín en Aragón está en torno al 0,9% lo cual está incluso por debajo de la media española en inversión en este área esta inversión en temas de Masín de Masín en los gobiernos corriente a por ejemplo una de las medidas que también llevamos es reforzar las capacidades y estructura de la agencia para que deje de ser ahora mismo el niño pobre del sistema una de las medidas que llevamos es la creación de institutos que nosotros llamamos Isacteral que se dedicarían a fomentar la transferencia tecnológica a poner en contacto los grupos de investigación con las empresas y a diarlos durante el desarrollo de los diferentes productos y procesos cuatro de las medidas serían enfobrecer el desarrollo de ecosistemas de empresas que va a ser tecnológica de Masín que fomenten por ejemplo la incorporación de los doctores y los investigadores que se han tenido que ir un ejemplo de esto sería por ejemplo un parque en la zona de Teruel donde a partir de la creación de una empresa pública dedicada al desarrollo de tecnologías de energías renovables sirviera por ejemplo para preditalizar las bancas mineras luego tenemos las medidas encaminadas a incentivar toda la ciencia al tejido productivo y a la sociedad a través de iniciativas como facilitar el acceso libre de toda la producción científica que se genere recordar que la mayor parte de la ciencia que se genera con el público luego se publican entrevistas que mucha gente no puede acceder porque son de pago dado que la ciencia se genera en el público y esa ciencia se depone al servicio de todos y tenemos medidas específicas para hacerlo en el ámbito de la UNES por ejemplo finalmente por concluir que vamos a promover no solamente el ámbito de la EMAS de la SIG sino que es un tema bastante transversal un gran estratégico parágrafo que permita realizar un gran ciclo de duda nos encontramos hacia donde queremos ir y mediante qué herramientas queremos hacerlo que afecte a otros sectores del territorio de la educación en la sanidad siempre sucede esa agricultura siempre respaldados por los mejores sectores y nada espero de vuestras preguntas muchas gracias por vuestras gracias muchas gracias Enrique por cedirnos también a la hora pasamos a el PEI o subir a Jara cuando quieras bueno buenas tardes a todos estoy encantado de estar aquí gracias por invitarnos y sobre todo estoy encantado porque en esta casa he estado muchos años bueno no pasa nada es que no fue nada no repetir bueno sobre la Jara la descubrim es ingeniero industrial o industrial de la moza por esta escuela ha sido director técnico durante el Aragón y ha sido profesor también en nuestra escuela en la actualidad es director general de la empresa Adi Yabicono social y mitad y también imparte docencia en el centro de producción audiovisual de T.A. Salud y va como número uno de la candidatura autonómica de Uribe con Zalaboz a dos segundos que quieres bueno repito ahora buenas tardes pero que esto no lo repito vamos a ir un poco más tarde bueno yo lo que quiero dar es una propria experiencia a las de la historia sobre todo a nivel industrial yo creo que la I+.D. es tan importante como importante sea la industria en país es decir hacer investigación y desarrollo y que los productos generados de la investigación y desarrollo no tengan un fruto en la sociedad es bastante yo creo que absurdo y en cualquier caso creo que es necesario potenciar eso partiendo de ese dato entiendo y es un dato importante que la recuperación que la industria española ha tenido pero no ha sido sostenible es decir nosotros en España y en Aragón prácticamente ocurre lo mismo que en España la bajada del PIB a nivel nacional por parte de las industrias a circunsidad de un millón que remonta un poco no es suficiente y sobre todo no está sumamente sostenible quiero decir con ello que donde hay que tener prioridades es en acercar la I+.D. así a las pibes entre otras cosas porque el 85% del producto interior bruto en España en Aragón sale de las pibes pero es que casi el 42% de las pibes son pequeñas empresas de menos de 20 empleados porque significa que no solamente hay que contar con empresas grandes o multinacionales eso es muy sencillo sobre todo el MST porque tanto desde la universidad como desde cualquier administración pública y ahora acuerdos con multinacionales o de grandes empresas es muy sencillo es decir hay que estudiar mucho y hay que hacer mucho juego de cartas simplemente es una unión entre ambos de estar disfrutado es en aplicar esas ayudas y esas colaboraciones con pequeñas empresas por tanto partiendo del hecho de que el 22% de las pibes que son en el grupo interior bruto en España entiendo que los medios públicos tienen que estar a disposición de los ciudadanos y no solamente de las grandes empresas sino de las pequeñas empresas visto al igual creo creemos desde un pibes que hay bueno los estilos de inversión económica una inversión privada una inversión pública y una inversión público-privada la primera comentada antes que en España la inversión en MST es del 1% yo diría más o menos tengo unos datos aquí que me reflejan que prácticamente del 0,7% del 0,3% en función del sector que van destinados sino del sector privado que también alimenta un poquito de la inversión prácticamente en España lo hay en el 1,5% nosotros pensamos que la inversión que debería hacer la administración debería ser en torno al 2% cuanto más mejor pero un 2% consideramos que sería suficientemente importante para que se desarrolle conveniente estoy convencido de que todos nosotros estamos de acuerdo y estamos convencidos de que la INMASTE y su rol en innovación es uno de los aspectos más importantes de nuestro país y sobre todo porque un país que no desarrolla la investigación al final tiene suficientes carencias o para entrar si no en su desarrollo por lo menos en el no desarrollo quiero comentar también que respecto a nuestras propuestas tenemos que parte de las financiaciones de la inversión pública debería ir fundamentalmente a potenciar los grupos de investigación consolidados a potenciar también grupos consolidados de investigación aplicada de la universidad pública lógicamente y sobre todo a grupos de investigación emergentes entiendo por ello que no solamente hay que potenciar estos tres sino que inicialmente queremos que uno de ellos debería ser objeto de mayor incluso inversión desde la administración pública y ese es un grupo de consolidación consolidados de investigación atentada ¿por qué? creemos que en estos momentos España y Aragón necesitan resultados bueno si no a corto plazo a medio plazo por lo menos y hablemos que la investigación y el desarrollo no genera resultados a corto plazo los sabemos todos pero en cualquier caso sí hay que tener plazo es decir nosotros podemos nosotros que decir Aragón los españoles que podemos estar esperando 4, 5, 10 años X años para que un producto excedente de investigación tenga sus resultados creemos que necesitamos prácticamente darle más vida y mucho más inundariosidad a los productos desarrollados lo antes posible y que tengan con motivo de ellos una investigación aplicada lo más interesante posible y como un nivel adicional de inversión no solo pública sino también privada quiero decir que entendemos que es importante potenciar los clusters empresariales clusters que lleven acceso sobre todo acceso a financiación no solo privada sino también pública clusters que tengan una paz científica fuerte que tengan un entorno político favorable pues desaparecen las ayudas económicas bueno pues esto es un tema que tendríamos que tratar e impulsar para que esto no ocurra además de ello estos clusters deberían de tener capacidad de atraer talento y por supuesto una cultura empresarial basada en la investigación del desarrollo y buenas infraestructuras para llevar a cabo lo que estamos comentando y respecto respecto a los clusters quiero comentar tres cuestiones importantes es importante los procesos de internacionalización a nivel empresarial es importante la atracción de inversión directa del exterior y sobre todo es importante tener una política científica y tecnológica y es importante todo ello porque como he dicho antes si los desarrollos de investigación no tienen un resultado poco podremos generar valor añadido respecto a la inversión es decir si esos resultados no atraen inversión directa al exterior no significará que no lo estamos haciendo especialmente bien si esos resultados no nos conduce a una promoción e internacionalización de las empresas lo que significa un aumento de empleo tampoco significará que lo estamos haciendo especialmente bien creo que me trae también otras iniciativas respecto de Invas de Masí uno de los potenciales importantes en que ha documentado es el fomento de la orientación comercial de los proyectos de Invas de Masí es decir la ayuda sobre todo y la colaboración de empresarios nos parece fundamental para que los proyectos derivados no solo de investigación habitual mundial sino proyectos derivados de los conectados de profesiones de carrera proyectos de doctorado etcétera etcétera no terminen en el cajón de los sueños y he sido consciente y he experimentado esto en mi propia escala es decir he tenido proyectados y he tenido algunos y lo que sí y lo que realmente el proyecto era muy bonito pero no tenía una orientación comercial o simplemente se terminó quedando en el cajón de los sueños para ser olvidado ineterno creemos que esto es importantísimo es más creo sinceramente lo más importante lo más importante es tener una orientación comercial y que ese producto delgado de la investigación tenga un valor tal que se pueda vender si no se vende el proyecto será bonito pero no se ha interpretado y para terminar simplemente comentar que el modelo educativo es necesario adaptarlo al mercado laboral es decir que está el momento que se estudia pero hay que saber que se debe estudiar aquello que va destinado al mundo laboral porque es el mundo laboral el que va a dar trabajo y el que va a hacer que las personas experimente constantemente un nivel de vida suficientemente adecuado y creo que el momento es suficiente me interesa más el debate sobre todo a nivel de usted gracias muchas gracias José Luis vamos a pasar a Izquierda Unida a José Sanz José Sanz es licenciado en Historia y actualmente es estudiante de Ciencias Políticas está en el secretario político de Ocultores Comunistas y figura como número 2 de la candidatura de la política de Izquierda Unida y la candidatura a la candidatura a su muchas gracias a todos y a todas por acudir muchas gracias a tenerme de la Inga por invitarme y estoy tengo bastantes ganas de que hicimos luego el debate porque sobre todo con la última intervención la verdad es que no estoy de acuerdo y espero que podamos debatir las cuales pero bueno en cualquier caso voy a pasar a lo que son las propuestas de Izquierda Unida aunque antes de hablar en concreto de las propuestas pero hay que hablar de las problemáticas que como Izquierda Unida identificamos en cuanto a la temática de IMAX y Masí la primera es evidente y les he comentado que ha habido una bajada de inversión en IMAX y Masí que ha hecho que la media aragonesa esté por debajo de la media nacional pero evidentemente por detrás de muchos porcentajes en Europa y bueno nosotros también proponemos que se vaya avanzando hacia ese 3% en IMAX y Masí y es que esta bajada de la liberación entre otras cosas también lo que ha acelerado es que se pierdan muchos trabajadores y trabajadoras codificados precisamente por ese bajo nivel de inversión y por el bajo nivel de innovación tecnológica que en ocasiones tiene que salir fuera del país sino estar simplemente en el paro o en la precariedad laboral como pasa a otros compañeros y compañeras que han salido de la universidad incluso que han acabado sus doctorados y no tienen el sitio donde aplicar sus conocimientos y es que esto responde a un modelo neoliberal de sociedad y a un modelo neoliberal de inversión en IMAX y y a un modelo neoliberal de transferencia del conocimiento que además tiene las cosas muy claras yo recuerdo cuando estuvimos en la lucha del movimiento estudiantil contra la autonomía que hablaba de mucho más que de una nueva metodología que además no era tal y entre otras cosas hablaba de la transferencia del conocimiento y básicamente basaba la transferencia del conocimiento en que se ponían los recursos públicos al servicio de la investigación privada o los resultados de estas investigaciones iba directamente a la empresa privada y esto estaba así en los propios documentos y bueno básicamente es lo que está pasando vemos como se ha resueltado en la investigación pública y que además en muchos casos los resultados pasan a ser patentes vendidas a empresas privadas que son finalmente las que explotan los beneficios económicos que tienen este resultado de investigación y además por otro lado la fuerza de la investigación pública evidentemente lo que hace es que tenga que ser la iniciativa privada la que organice la que controle esa investigación claro lo que va a hacer es buscar aquellas investigaciones que más centralidad económica le puedan dar un poco lo que hablaba el compañero de UPD del tema del tema de investigar para la comercialización que nosotros no estamos de acuerdo con eso ¿por qué? porque cuando son los criterios de centralidad económica los que están dirigiendo la investigación se eliminan la investigación social eso le importa muchísimo y se investiga solo en aquellas cosas que van a ser rentables económicamente pero creemos que hay que investigar en cosas que también sean rentables socialmente y que lleven a mejorar la vida en general de las personas y luego otro problema que muchas veces se pasa por alto y es que en muchos campos de investigación existe un sesgo un sesgo de género importante y esto se ve por ejemplo en la investigación sobresanitaria y voy a poner un ejemplo simplemente el tema de las enfermedades cardiovasculares está demostrado que la fisiocardiología de las enfermedades cardiovasculares es de diferentes nombres de mujeres pero sin embargo la mayoría de modelos que se han ido tomando tradicionalmente son basados en investigaciones que con hombres ¿qué pasa? que los resultados son diferentes y se aplican a toda la población por lo tanto las mujeres están en muchas ocasiones infradagnosticadas y en muchas ocasiones infradaptadas lo que hace que el diagnóstico sea más tardío y por lo tanto el resultado sea o el pronóstico mejor dicho que sea peor en cuanto a propuestas pues bueno desde tierra de vida y voy a intentarnos en muy concreto todavía veremos luego el debate creemos que hay que impulsar Madrid en Aragón para regular y fomentar la investigación y el desarrollo esto evidentemente es vital para dar mayor valor añadido a la producción que se hace en Aragón que no se basa la competitividad de las empresas en la precariedad laboral y en los bajos salarios sino que se basa precisamente en el valor añadido que le aporta la innovación y la modernización queremos también acabar con estos sesgos que he hablado antes en la investigación aumentar el presupuesto como estábamos comentando antes de manera progresiva hasta alcanzar ese 3% que vienen países como Alemania o Finlandia no recuerdo mal y evidentemente queremos que las condiciones laborales del personal investigador sean mismas y que no sea solo a base en muchas ocasiones de becas que estás un año y no sabes en el siguiente vas a poder seguir estando ahí y con unas condiciones que no son ni mucho menos que tendría que tener esos trabajadores y esos ninguno y esto personalmente lo he vivido con compañeros que habíamos sacado buenas notas que no han tenido muy buen currículum han estado investigando por una beca de un año que ha terminado para acoger a otro becario que iba a comprar exactamente lo mismo es decir bastante poco y una cosa muy importante creemos que el carácter de las investigaciones de los resultados de las investigaciones públicas tiene que ser completamente público no estamos para nada a favor de la apropiación privada de los resultados de las investigaciones públicas creemos que no debe existir la venta de patentes públicas en empresas privadas sino que tiene que ser para el beneficio de toda la sociedad y evidentemente creemos que no se tienen que utilizar los medios de investigación públicos con fines privados siempre tiene que tener unos fines sociales en los fines generales no de propiedad privada no de maximización de beneficio de la empresa privada por lo tanto ¿en qué creemos que hay que invertir? pues queremos que además de más si tiene que ir orientada a la satisfacción de las necesidades sociales como es lo que tiene que ir orientado toda inversión pública creemos que hay que investigar y hay que mejorar tecnologías que mejoren el empleo la calidad del empleo y que mejoren la productividad evidentemente tecnologías que se basan en la investigación en medio ambiente en energías renovables en salud laboral y en salud ambiental también también estudios socioeconómicos como he dicho antes la investigación social se ha dejado bastante dado por esta reforma porque de iniciativa privada en muchas ocasiones no invierte no estoy diciendo que nunca lo haga pero si es correcta diferencia es para marcar por ejemplo yo mismo yo vengo de historia como comentaban antes en mi tiempo de estudiar durante la carrera estuve en excavaciones arqueológicas y luego he escuchado hemos tratado porque he hablado con los propios directores que estaban ahí que esas investigaciones esas excavaciones han tenido que parar sus campañas porque no había suficiente presupuesto público y porque no había tampoco financiación privada para ellos y para finalizar creemos también que hay que hacer investigación y hacer desarrollo innovación y promoción de los temas culturales y también creo que se dejan de lado y que se dejan enriquecer la sociedad por lo tanto una investigación y desarrollo global siempre basado en las necesidades sociales y no en la propia 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 Muchas gracias Jorge he sido el primero que me ha ido con la misa gracias y muchas gracias vamos a pasar a seguir ponente como representante de Trutal a la Bonesis de la conquista de SAC tenemos a Guillermo Codal Guillermo Codal es un estudiante de la escuela es estudiante educado de estudios en arquitectura y es también invitado de la ordenación de la arquitectura a Guillermo Codal pues muchas gracias Rafael primero dar las gracias co-invitación a la tenía dar las gracias a Ignacio Garces tanto a Rafael Bilbao en primer lugar decir que es para mí un honor estar aquí puesto que esta ha sido y sigue siendo mi segunda casa durante estos cinco años que llevo estudiando para estudios de arquitectura entonces pues para mí voy a decir que pues no me lo estará aquí en este año pudiendo defender la propuesta general sobre Imasdemasí de Chuntaragonesista en primer lugar el propósito de Chuntaragonesista es poner Aragón en el mapa en Imasdemasí desde luego yo como aragones no estoy muy orgulloso de que de que como un país por ejemplo con todos mis respetos como Estonia tenga un porcentaje dedicado al 15 lima de San Masí muy superior a Aragón que como aquí superior al compañero de Polnus es el 0,9% inferior a la media española que es del 1,3% e inferior por supuesto a la media europea que es del 2% es decir que en el análisis porque primero antes de hacer una propuesta pues nosotros tenemos un diagnóstico de lo que está pasando en Aragón es decir que desde luego la Imasdemasí no es un proceso lineal sino que tiene muchas fases dentro de la misma y por tanto hay que hay que especificar qué propuestas y para qué fases se aplican estas propuestas el próximo lunes 18 de mayo si no recuerdo mal hay una charla sobre patentes una conferencia en esta escuela en el Betancur en la cual se explica cómo qué recorrido qué procesos es una patente la patente hace un proceso de innovación es decir primero hay un caso securático en el que surgen ideas luego hay una investigación previo en desarrollo de patentes y luego las patentes se publican hay una licencia de explotación comercial de industria y fabricación y por último la comercialización es decir hay varias fases y en estas fases dependiendo de las normas siempre pide su naturaleza tiene que haber un componente público y un componente privado ya os adelanto digamos desde el principio que en Chuta Aragón existe uno de los debates que estamos poniendo encima de la mesa en esta campaña y que también os invito a que los reflexionéis es sobre definir los únicos de lo público tanto desde un punto de vista de que desde luego está habiendo privatizaciones por parte de un sector ideológico que no compartimos como también hay algunos ámbitos digamos de la gestión y de la realización de más demás y que desde luego deben ser privados y que el ámbito político es un ámbito que gestiona pero desde luego es contradictorio decir que la innovación debe ser pública si hay que tener que innovar es investigar en un político desde luego desde luego el modelo nuestro es dotar el modelo general es dotar desde la administración pública de todas aquellas herramientas posibles para que luego la comunidad científica y la comunidad universitaria pueda desarrollar sus investigaciones y eso me consta que no está siendo así de hecho en este periodo que acaba en esta legislatura que acaba los datos son terribles a la parte de los dos primeros medios de legislatura perdió 860 investigadores y la inversión en investigaciones de los dos primeros medios de legislatura bajó un 15% ahora digamos que lo que hemos recuperado son un 1% un y pico por ciento el año pasado y un 1 y pico por ciento los presupuestos este año por lo tanto desde luego sigue sin compensarse ese fijarietazo luego por entrar ya llegamos en las propuestas en el modelo general de hecho 100% públicos tenemos un conocimiento de cuáles son esos institutos somos conscientes de que ya hay unas herramientas pero que por desgracia esas herramientas y esos institutos en su mayor parte vinculados a la Universidad de Zaragoza no tienen la financiación suficiente como para desarrollar sus líneas de investigación y mantener su personal todos ellos como digo deben estar vinculados a la Universidad de Zaragoza desde luego nosotros no conseguimos otra universidad salvo la Universidad Pública que es la principal institución docente e investigadora de Aragón la Universidad Pública la Universidad de Zaragoza se debe impulsar toda línea de investigación posible atescando las patentes en la administración pública es decir las patentes deben ser del gobierno de Aragón pero se debe conveniar con empresas con capital público y privado para la comercialización de las mismas desde luego su salida al mercado que es un asunto que tanto mis compañeros ponentes a derecha y izquierda lo han tratado y que desde luego desde nuestra parte es un punto muy importante pero con esos pliegos de condiciones es decir cuando esos patentes cuando esos productos de investigación se van a enarmercado uno de los casos principales que tiene que tener es medir el impacto social que van a tener la rentabilidad social desde luego no la rentabilidad económica nosotros somos un partido de izquierdas y nosotros defendemos que los proyectos tengan una común ente social y desde luego se tenga que medir el impacto social que genera en el territorio desde luego también territorializar estos productos de investigación y estos resultados hoy ha salido un artículo que nos documentaba el director de la escuela sobre digamos líneas generales de investigación en los diferentes patios políticos nuestro titular era innovación local tampoco quiero que os quedéis con la cintura porque no sé más pero sí que la innovación local lo que quiere decir es que esa innovación y ese trabajo desde luego se queda en la mano ¿cómo se hace eso? el compañero de Podemos ha nombrado un modelo del País Vasco y estoy de acuerdo con él en que está todo inventado que es simplemente copiar aquellos sistemas de aquellos modelos que funcionan y hoy en vez de copiar el Toscali pues os voy a contar un poco cómo funciona en Cataluña que no es una comunidad autónoma que no ha salido también o no ha capeado también en la crisis como en el País Vasco pero sí que tiene unos soldados bastante notables en donde investigación por ejemplo tiene un grupo de investigación pionero en investigación contra el cáncer unos tres investigadores que tienen un contrato que es un contrato propio de Cataluña es decir es un contrato generado por la generalidad que digamos lo que hace es no solo contratar sino hacerían las condiciones idóneas para que no solo los investigadores se queden en su territorio sino que también se entrega a investigadores externos ¿cómo se hace esto? pues contratando desde luego desde la administración pública la contratación tiene que ser pública no podemos dejar que empresas con fines privados que no se alejan de la investigación digamos para la sociedad faragonesa pues pueden contratar gente con sus propios intereses tiene que ser la administración la que contrate y la que crea esas condiciones atractivas pero como digo la innovación tiene que ser libre las administraciones públicas de las herramientas pues los investigadores tienen que tener libertad para innovar la innovación desde luego si no es libre no es innovación y luego sí que quería comentar dos fracasos bueno tres fracasos lamentables de infraestructuras porque si veis en nuestro programa electoral la investigación en el IMAX no tiene un apartado concreto no quiere decir que nos lo que nos lo hayamos dejado sino que lo conseguimos con un ámbito transversal de los grupos y en el IMAX rápidamente uno es la nefasta situación del parque tecnológico Valca Aragón no solo Zaragoza tenemos también una ciudad media como Suesca la que se apostó por un parque tecnológico que no solo no acaba de despegar sino que muchas de las empresas están yendo porque no tienen las condiciones idóneas para quedarse allí y el gobierno de Aragón desde luego nos está ayudando lo suficiente otro fracaso es el tema de la autonoma que es un ejemplo de como algunos partidos entienden el desarrollo del territorio sin embargo este proyecto tenía también una intención de ser un sitio no solo como petición sino también para empresas destinadas a la autonoma para la autonoma que pudieran investigar y realizar ahí sus pruebas pues tampoco se ha podido efectuar y desde luego el tema de la plataforma logística plaza que ya marcieron tenemos la mayor plataforma logística de Europa y desde luego lo único que recibimos de esta plataforma son noticias de digamos de evolución en cuanto al territorio también un asunto muy importante que a la ciudad aragonesista especialmente le preocupa es el futuro de las comarcas mineras afortunadamente y bueno afortunadamente lo que desgracia muchos aragones y aragones somos conscientes de lo que tenemos en nuestro país y es que tenemos un instituto de investigación villanero y investigaciones en cuanto a la clima del carbón por el sistema de oxicombustión y nosotros aragonesistas seguimos muy de cerca a esta investigación porque para nosotros supondría dar frutos a esas comarcas desde luego el carbón es un combustible como sabéis contaminante es combustión pero mediante esa medida se podrían reducir bastante los bases de efectos ganaderos de CO2 etc y esto ya se está realizando no hace falta crear ningún instituto ningún plan este instituto no existe ¿cuál es el problema? que no se trata de recursos ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? los aragoneses tienen que estar libres de investigaciones en sectores estratégicos no solo se investiga en informática no solo se investigan en todas las tecnologías también se investigan en actividades normales de investigación agroalimentaria que son sectores que en Aragón pueden tener mucho desarrollo y desde luego podrían ponerlos en el mapa y que no es así y desde luego nuestro gran deprío para ellos sería fomentar que todos aquellos especialistas que salen de Aragón tuvieran que se investigar fuera y se quedar sin esos institutos y hubo un concreto y acompañando el problema que detectaba el compañero de Izquierda Unida que haya planes en concreto que recojan fliegos en los cuales se pobrezca la contratación de jóvenes investigadores muchas gracias muchas gracias Germo vamos a pasar al audio a la ONES el plan de la Foncato Estillo Juan Carlos Estillo es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas en la California University en los ángeles tiene también un máster de Estudios Asiáticos de la Universidad de Cataluña y es también graduado del programa MT, el Business School de Madrid. Actualmente es el director general que convence a desarrollar el gobierno de la noche, la maquina de Franca. Muy bien, gracias Rafael, José Ignacio, compañeros, quebreros y amigos. En fin, yo no soy científico, pero me imagino que esto de Einstein tiene algo que ver con mi percepción. Cuando habla una tercera persona parece que el tiempo es muy largo y seguro que cuando hablo yo parecerá que época aquí, evidentemente, es tremendamente correcto. Agradeceros vuestra paciencia y sobre todo cómo se ha articulado esta mesa. Porque, en fin, a todos nos gustaría que todos los ciudadanos tuvieran el grado de compromiso que tenéis vosotros a la hora de conocer de verdad cuáles son las propuestas. Yo soy economista, estudio también en UCLA, pero bueno, estos son temas. Yo voy a vivir 10 años en Estados Unidos y no voy a hablar de las diferencias entre la universidad americana y la universidad española porque seguro que José es americano y ya lo explica muy bien y todo esto ya todos lo conocéis. Me gustaría que le lleguéis a Mariana Mastucato, que es otra persona que habla mucho de lo que es innovación y tiene unas visiones muy diferentes acerca de lo que, sobre todo en Europa, pensamos que es la investigación, el IMA, el IMA, el IMA, sí, tradicional. Seguramente alguno de vosotros ya lo ha leído y ya está arruñándolo porque yo cuando estudiaba estaba muy claro el MITI de Japón, el Ministerio de International Trade e Indonesia, pues tenía unas ideas que ahora parecen que son muy comunes, pero en Japón se ha vivido también en Japón, también en Echigenería, porque ya os contaré que todo mi experiencia no es de universidad, de empresa, he tenido empresas, he desarrollado programas de software cuando en estos años 80 nadie sabía lo que era cálculo matricial, sin las plas, sin cosas de esta, y por eso mi aproximación a todo esto es un poquito diferente porque, como consiguiro en todo el mundo de la empresa, yo creía que íbamos a hablar más de innovación, por supuesto, ni más de universidad, estamos en un foro universitario, pero a mí lo que me interesa es la transferencia de tecnología y como realmente la diferencia de mi compañero Jorge, yo sí que creo en la infinidad del ser humano, en crear empresas, en el modelo norteamericano, que es difícil, por eso, de crear dos en un garaje, un producto Microsoft o todo esto, todo se medía, al final ha habido una investigación por parte de institutos tecnológicos norteamericanos, mi suegro trabajaba en un instituto en Japón, que es el que permite luego que, por ejemplo, Sony, para los que sois jóvenes, es como el Apple de ahora, cuando sacaba el Walkman, el Disman, que es una empresa tecnológica, ahora no es una empresa que pinte mucho, pero en aquellos momentos era una empresa como tremendamente tecnológica, y el papel de los gobiernos, el papel de instituciones como la universidad para poner en marcha un proyecto de movilizar capital, que luego sí que servía para que empresas privadas siguen y dependen con contigo, ahí lo pueden, lo pueden, ¿no? Lo cierto, yo como soy empresario, tengo como, en fin, diálogo más que vosotros, así que eso es ingeniero, y estáis así como más estructurales. A la hora de la verdad, entonces, sí que de alguna manera, lo que, sí, perdonarlo por mi compañero, caminero, en fin, lo siento por el que sea, arquitecto, bueno, yo los camineros, por su arquitecto, como sabéis, no se lleva nada a mí, bueno, sí que él me decía que yo era como muy, muy, muy disperso y discuso, ¿no? Bueno, perdonadme, pero mis siete minutos van a ser para mí a 30 segundos, en fin, bueno, a lo que hay, pero de verdad que de alguna manera, Arturo allá, para ir centrándome, tenía que estar aquí, muchas de las cosas, como lo puedo decirlo, que es que, evidentemente, de Juanca, de Cosa Nesta, tendríamos a entrar, yo creo que alguno de vosotros ya conocéis, es el actual consejero de Industria e Innovación, debería estar aquí, está en otro debate, yo que soy un hombre para todo, y así, como muy, muy distruyoso, pues me ha tocado hacer esto, y me encanta, porque para mí, en fin, como vengo de esa cultura y esa zona, el talento es todo, es donde se crea el ecosistema que favorece, estuve en el MIT, y entonces en el MIT, en fin, en fin, lo siento por vosotros, y lo digo de verdad, porque es Estados Unidos, y mira, pero a la hora de la verdad, se crea un ecosistema donde hay financiación, donde la sociedad ama, promueve el talento, donde fracasar no es lo importante, tampoco es el paradigma de quien no ha fracasado tres veces, no es un buen empresario, tampoco idealicemos las cosas, pero sí que la verdad es que se crea una dinámica completamente diferente a la actual, al programa, que si no lo voy a venir a mi partido, que en fin, que no cumplo las instituciones. Innovación, yo quiero una sociedad innovadora, muy lejana a la sociedad aragonesa y expandió a la actual, lo siento, yo soy muy crítico, por eso no me salgan y no voy en lista, y cosas de esas, porque es verdad, porque creo que se podía hacer mucho, el problema no es de los políticos, a mí me encanta la política, pero ahora no es de la política, porque es un cargo público, como muy bien ha dicho Rafael, para volver a mis empresas, pero creo que de verdad, que tendríamos que ser muy críticos todos y tomarnos en serio lo que es el talento, lo que es la universidad, y seguro que la política tiene que cambiar, tiene que cambiar la universidad, tiene que cambiar de verdad la sociedad española, la sociedad aragonesa, y yo lo creo profundamente, y bueno, pues ahí estamos, y todo esto. Arturo ya ha tratado con los presupuestos, ya los compañeros tengo, que tenemos, y al final con la de Cachucetes, en fin, cuando tenemos pequeños ingresos, bueno, pues yo que sí, en fin, tenemos que tomar decisiones, en ese sentido es cierto, y Arturo ha tratado de seguir apoyando como innovación la universidad, bien, seguramente no delajado de muchos de vosotros, el compromiso tendría que haber sido mayor, en fin, todo esto es discutible y eso lo conozco de la democracia. Universidad, Sociedad del Conocimiento y Ciencia, nosotros lo basamos en el talento y la cultura del esfuerzo, evidentemente. Tengo que aceptar, que vayáis a la página web, o que lo miráis el que quiera y lo lea, porque hay muchas propuestas, propuestas que seguramente están, en muchos casos serán similares, y en otros casos no, y eso es lo bonito del juego democrático, que podéis decidir por vosotros mismos lo que los partidos ofrecemos y lo que cada uno quiere decir, decidir bien. Dinamizadores del debate social de la universidad, sin duda, tiene que ser atractiva y buscar realmente la calidad y el talento en todos, en estudiantes, en profesores, indudablemente, que nos tenemos que dotar de herramientas para competir. Yo no me voy a los índices de Shanghái, tampoco soy especialmente competitivo, ni los rankings, si estamos en 190 o en 184, pero es cierto que muchas veces sí que tenemos que buscar criterios de excelencia en todo lo que hacemos. En todos los instrumentos, bien, Einstein, Dixie, plan de infraestructuras, organización más flexible, mapa de titulaciones, titulado de los grados, de eso ya sabéis mucho, intercambio de profesores, el idioma, yo claro, en fin, la problema que es el idioma, no entiendo que sobre todo en carreras técnicas y para tocarme de nuevo, no sé que soy políticamente incorrecto, de aquí tendrían que salir todos hablando inglés, básico. Eso es lo que yo creo que tendrían, seguramente muchos lo hacéis, yo cuando he estudiado en mi universidad norteamericana, todos teníamos que pasar un examen inglés, nosotros los extranjeros para entrar, el TOFOL, que seguramente conocéis, pero luego todos los graduados y para entrar en el programa de maestría, que decidían un nivel de inglés, nosotros hoy, desde Estados Unidos, aquí también para poder competir. Nosotros no tenemos que competir ahora contra gente de Valladolid, que por cierto, mi ingeniería está en Valladolid, o gente de Puebla, tenemos que competir contra indúes, contra británicos, contra gente de línea, que son muy buenas, esto es una ingeniería en general también, saludo a la ingeniería regna, de la voz, decidme, adiós. Muchas gracias, vamos a pasar a la profesora, profesora de español, aquí tenemos otra profesora de Fernando Beltrán, Fernando Beltrán es ingeniero y doctor de ingeniería industrial, como en el Museo de Zaragoza, profesor titular del área de tecnología litúrgica, también de la escuela, ha sido director general de Tecnologías para la Sociedad de la Información y vice-consejero de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Alagón, y actualmente es vice-director de Política Académica de la Universidad de Zaragoza. Con un día a su momento. Así es, Fernando. Muchísimas gracias a Rafael Ignacio por la invitación a participar en este orquestro. Esta mañana se publicaba un artículo general de Tecnologías, firmó con una anotea, que decía a Lucilín, ponga más siglas y más demás y en su programa electoral, acompañe lo de la promesa sobre una inversión a largo plazo, hable de la transferencia de conocimiento como motor económico, logrará un programa más redondo y además incontestable. Esto es porque ya ha hecho ni más dinero en el PSOE, y no se puede hacer de otra manera. Esa es la situación de partida, pero una de las claves fundamentales es en qué contexto tenemos la parte del programa de IMAX de Masí y con qué objetivos es alcanzar determinados resultados en determinadas inversiones en IMAX de Masí. Es decir, esto forma parte de un relato que en el programa del PSOE arranca desde la educación y finaliza en la mejora de nuestro tejido público. Es decir, esto es una pieza con unas lecturas horizontal y inversional. Indiscutiblemente, lo que se pretende es con la mejora del sistema de IMAX de Masí, aumentar la riqueza, mejorar el sistema ejecutivo, generar empleo de calidad y mantener el estado de bienestar, porque en el caso del PSOE es uno de los Nortes que nos van a acompañar en todas nuestras propuestas y que siempre tiene que estar ahí, como en el futuro del fondo de Universo, en cualquiera de las propuestas que llevamos en el programa. De manera que, si empezamos con la educación basándose en un sistema público, basándose en un sistema de calidad, un sistema educativo que no excuncia a nadie en determinados niveles, que todo el mundo alcance los básicos niveles de formación que pueda y todo esto, insisto, en la orientación al servicio de calidad, generando ya desde la base lo que nos hace falta, la cultura empresarial en la cultura de la educación. Universidad pública. Aragón tiene una gran universidad. Estudian aproximadamente el 78% de los estudiantes agroeses. La tasa de paro de los egresados es del 15%, entre los doctores es del 4,7%. Aquí se produce el entorno del 70% de la producción científica en nuestra comunidad. Y lo que hemos vivido en estos últimos cuatro años ha sido una demolición, no sé si se ha controlado o un controlado de nuestro sistema, donde no hemos logrado de cuatro años que en un acuerdo de financiación, donde han dejado de financiarse las infraestructuras, donde los recortes en determinadas partidas para grupos de investigación el recorte del 41% entre el año 10 y el 2014, un 37% para los estudios de investigación entre el año 10 y el 2014, y limitación total de los programas de movilidad, de técnicos de apoyo y de reparación efectivos. Es decir, que lo que estamos haciendo con unos recortes que es millón, millón y medio de euros, me recuerdo, el presupuesto de la DGA del año 2014 es de 4.600 millones de euros. No nos hemos puesto de acuerdo con un millón en una partida, un millón y medio en otra, lo cual me parece ya un simbolo de una manera de maltratar a la única universidad que podría hacer algo por la mejora de este sistema. Y ahí se ha exportado una cadena de valor que arranca en poder generar menos conocimiento, poder transcribir menos, poder generar menos riqueza. Se disminuye la formación de nuestros expertos, de nuestros profesionales, el tejido empresarial nos alimenta suficientemente con esos puestos imperios o altos, se disminuye nuestra base de conocimiento y con todo esto no lo hemos logrado nada porque desde que la fuerza además ha disminuido el producto y el producto de árbol. Entonces, si la estrategia es limitar el conocimiento, si tienen personas transformadas financiando en nuestra universidad, lados de tres años que estén aquí menos tiempo nuestros estudiantes, así, la universidad pública no se cuesta menos, etcétera, etcétera, disminuir la capacidad de tomar decisiones de nuestra gente, la dependencia tecnológica externa, pues, todos estos elementos son los que, contando, porque hay que poner en un programa la fuerza decidida y más de más y que sí, en el caso de la fuerza socialista es poner a la universidad pública en el centro del sistema, ya luego buscar a la luz o a la que intentas en la mano, ya no ponen la ley pero que la hacen del sistema universitario, respetar, hay que leer esa ley y respetar, poner también en el centro del sistema acompañándonos a un ánimo público de investigación que no son pocos ni malos los que queremos y seleccionar, apostar con unos ejes estratégicos para el crecimiento de la región. Y todo eso con un liderazgo ha habido cuatro años de reportes en los que sí que se ha hecho un plan estratégico que lo he dicho y es único, el RISC-3 de Aram es bueno, hay un diagnóstico perfecto, no hace falta diagnosticar más, tenemos una identificación de nuestros potenciales, de los sectores, de dónde se está generando el empleo y dónde no, dónde tenemos institutos de investigación como en los petros, etcétera, etcétera, pero se ha costado cuatro años al salvo, lo que hay que hacer ahora es rebocarse y ponerse a trabajar para trabajar en esa idea de la reindustrialización del territorio, la inversión en el año 2009 en una tema así era de 1,14 de un interés bruto, se iba a un rico razonar al año 2000, el año 2000, el año 2009, y volver a recuperar esos contratos con los investigadores y por otro lado, la ley de la ciencia, no la gargonesa, que tiene unos cuantos años que sabría que lo desarro, la ley esta es la de la ciencia que nunca lo va a desarrollar, y luego yo con la ley de los razonos, ya tiene suficientemente bien identificados todos esos elementos en la carrera profesional. Aragón lo tendrá en cambiar los de las becas de investigación por los contratos, incluso la que admite mejora, pero se avanzó en el buen camino mientras se vivió un gobierno federalista. Y en esos ecosistemas, de generación de riqueza, entra a la universidad señalándonos cuáles son los objetivos estratégicos, a menos tiene que pilotar, se identifican empresas tractoras, se identifican empresas auxiliares, se refuerzan los mecanismos de transferencia que tenemos, que hay muchas otras en Aragón. Se ponen en marcha medidas económicas, pero que se queda en general, un empresario y un emprendedor necesitan un acoso, no tiene que evitar una cosa, pero una gran empresa ha necesitado que implemente medidas económicas y financieras. Y reforzamos aquellos centros de formación de los niveles técnicos allá donde se adresan. Los sectores se tienen identificados, la industria, la logística, las tecnologías, la nanotecnología, transporte, energías, etc., en ese sentido podría que se den y si esto es ahora se ha trabajado. Pero el gobierno de Aragón ha estado sesteando cuatro años de manera que lo que necesitamos es que se vuelva a recuperar el liderazgo político. Uno de los partidos hablaba de un pacto ciudadano que conforma con un pacto, contrato entre el gobierno y todo su tejido es capaz de producir conocimiento para que la universidad señale con contratos programas bien financieros hacia donde tenemos que ir, cómo se van a reforzar los mecanismos de transferencia allá donde no los tenemos. Reforzando clústeres empresariales que han dejado de hacerse nuevos clústeres hace varios años y pico. Coordinando las actuaciones de manera transversal en todo el gobierno, promocionando la cultura científica, apoyando acciones estratégicas como el Banco Sibre. Y con todo esto llegaremos y llegaremos a ese gran proceso de reindustrialización donde a mi mismo puesto el norte, la guía y el dinero de los socios oportunos podemos contar con ese personal evidentemente forzado fortaleciendo el tejido productivo, trabajando en la modernización de los sectores tradicionales, las apuestas por las nuevas economías, también por el gobierno de economía social que se ha conectado y que también fue parte de nuestro programa, trabajando que ya tenemos nuestro mapa de polígonos, de infraestructuras, infraestructuras científico-tecnológicas singulares que ya tenemos todos, que ya no tenemos, que es cuestión de ponerlo en el marido, tenemos alquiles, tenemos polígonos, tenemos lugares logísticos en Aragón distribuidos, ya no tenemos, pongámonos a trabajar en esa idea porque en estos cuatro años no hemos visto ni proyectos ni proyectos, ni proyectos, ni proyectos, ni reestructuración de modelo público, con estos recortes. De manera que todo esto, con el remate de la internacionalización que todos los entes de Cataluña nos propongan y que también pega al valor de todas estas protestas, alcanza de voz por los fines que nos proponemos de poner a Aragón en valor, la IMAX del Asís y todos los pilares de apoyo para la mejora de nuestra economía de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando, vamos ya a la última intervención. Vamos a ver el de Sarcindega. El de Sarcindega es Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza y para la Guardia de Economía y también le realizó un postulado de Ingeniería del Ambiente y Diputado de Estudios Avanzados con optimizaciones y sistemas energéticos. Es profesora de la IMA, aunque actualmente está diputada en los procesos de Aragón y es acopiladora de Ciencia y Tecnología en el Partido Popular. Aún quieras, gracias. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las personas que han organizado esta mesa porque es una buena oportunidad para hablar de investigación, para hablar de innovación y para hablar también de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias a todas las personas que han venido por el interés que despiertan que a mí no me cabe la menor duda de que sí que lo tienen desde luego en esta materia estando en el centro en el que estamos. Y yo empezaré y voy a tratar de seguir a lo que son las propuestas del Partido Popular y lo que representa la política del Partido Popular en cuanto a asuntos relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación. Quiero decir que desde luego suscribo todas las palabras bonitas que todos los representantes de todos los partidos han dicho y lógicamente nadie puede estar en desacuerdo con una financiación justa para la Universidad de Zaragoza con potenciar los grupos de investigación con apoyar todas las empresas pero sí había un grupo que no estaba de acuerdo con apoyar las empresas privadas para desarrollar algún tipo de trabajo de investigación pero yo creo que en general son cosas con las que todos estamos de acuerdo. Pero sí que quiero contestualizar cuál ha sido el trabajo que se ha tenido de desarrollar. Bueno, quería decir una cosa yo he sido portavoz de la Comisión de Industria en los colegios de Zaragoza estos cuatro años y quiero decir que yo he llevado prácticamente todas las iniciativas que dentro de la Comisión se han sustentado. Prácticamente ninguna ha presentado la oposición relativa a asuntos relacionados con la investigación y con el desarrollo. Sí hemos debatido mucho sobre el carbón hemos debatido mucho sobre el motoclan hemos debatido mucho sobre asuntos de la consumiría pero desde luego hemos debatido muy poco sobre innovación y sobre investigación con lo cual también hay que pensar que a lo mejor nos acordamos según qué cosas en algunos momentos determinados o a lo mejor nos acordamos que se han tabacado cuando pueda. Pero bien quería contextualizar que sí que decía que en 2014 los ingresos en 2010 fueron en la comunidad de Aragón 4.571 millones los ingresos en 2014 4.054 millones un 11,91% los gastos en 2010 fueron de 5.452 y los gastos de 4.649 no el presupuesto sino los gastos entonces con esto es con lo que hay que trabajar y con esto es con lo que hay que repartir a todas las áreas y a todos los departamentos que conforman el gobierno de Aragón pero no porque sean las áreas sino porque son las necesidades de los aragoneses bien entonces con esto es con lo que se han elaborado las propuestas de investigación más desarrollo más innovación en el Partido Popular hay una parte exclusivamente en el programa destinado a estos asuntos y luego como consideramos que es una materia transversal lo que hay es en cada de las áreas específicas siempre hay dos o tres párrafos destinados a ellos pero digamos que la base de nuestra política se cinea o se ajusta a la existencia de una cooperación público-privada los fondos que provienen del sector privado en todos estos países que tenemos de referencia como puede ser Alemania o como puede ser Estados Unidos uno lo se ha elegido yo la participación de los gastos en investigación del sector privado es siempre superior al 50% y siempre superior al sector público tal vez eso sea una de las razones por las que su industria es más competitiva o por lo menos es tan competitiva como la nuestra o a lo mejor deberíamos pensar en ella entonces eso es uno de los ejes en los que se basa nuestra política la cooperación público-privada el Ida es un modelo de institución en el cual nos parece que hay una muy buena base para seguir trabajando en colaboración y en cooperación con las industrias otro de los ejes otro de los aspectos que tenemos que nos hemos propuesto para esta legislatura es que hubiéramos la oportunidad de gobernar es como decía mi compañero Fernando Beltrán desarrollar la ley de la ciencia es cierto que se ha quedado obsoleta la ley de la ciencia en agua y que hay que actualizarla es uno de los primeros puntos que hay en nuestro programa con lo cual desarrollaremos la ley de la ciencia otro de los ejes es el mantenimiento de las infraestructuras de investigación existentes que estos cuatro años se han trabajado para mejorarlas y para tener las bases de poder desarrollar una crítica a largo plazo que cuando a mí me dicen a largo plazo si estamos en 2015 deberíamos estar viendo los frutos al menos de lo que se inició hasta 2010 2012 2012 y estamos viéndonos en los frutos de que la por plazo es lo que se entiende por largo plazo en algunos sitios bien pues en el matrimonio de las infraestructuras está por un lado lo que es la ley de las medicinas o las ciencias biomédicas en las ciencias biomédicas hemos por tercera vez que se han presentado los documentos para conseguir la certificación del instituto bueno de la fundación que para final ha sido una fundación del instituto de investigación en ciencias de salud se ha logrado últimamente si ustedes tienen buena memoria en pocos días en el delante de Aragón salía y felicitaba a este instituto felicitaba a las personas que han hecho han sido merecedoras de la acreditación por parte de Carlos III pudiendo y el titular de Aragón está en la primera división de investigación sanitaria nacional pues esto se ha hecho tras otras dos intentones que había habido antes que habían sido fallidas al final se ha logrado conseguir que este centro sea un centro de excelencia investigadora ¿esto qué supone? esto no supone solamente tener el nombre tener las palabras sino supone el acceso a fondos europeos el acceso a fondos nacionales de otra índole y entonces supone el poder disponer en el mayor de recursos porque las palabras sin dinero dio los índoles que me parece que no nos llevan a ningún sitio por otro lado se ha acabado con los cinco centros singulares en Aragón entre uno de ellos ha sido el centro del observatorio de Jabalambre ahora se está acabando el proyecto en la África y ahí combina perfectamente lo que puede ser el turismo de la zona con lo que es las infraestructuras de innovación así hasta los cinco que hay también se ha propuesto la creación del Instituto Aragón es de investigación agroalimentaria de A2 en el cual se coordinará se combinará y es un instituto mismo en el cual Aragón es una potencia agroalimentaria es una región en la cual la agricultura tiene importancia entonces pensábamos que era importante poder desarrollar un instituto como tienen otras áreas de la ciencia entonces se ha propuesto en el programa y desde luego si lo decían podremos gobernar tenemos la intención y está pensado para hacer este instituto también el mantenimiento de los grupos de investigación que hasta ahora han estado sustituyendo para nada en los grupos de investigación mantener el apoyo a los grupos mantener el número de grupos que hay actualmente el apoyo a los institutos de investigación por supuesto también y la construcción del Instituto de Ciencia de los Mantigueles en el libro después una vez las centrales se han desarrollado en nuestros cuatro años que es el siguiente paso en nuestra política el siguiente paso en nuestra política es el apoyo a las personas para lo cual nos hemos propuesto desarrollar un capital humano investigador entonces hay diferentes modalidades de hacerlo hay maneras de poder sujetar los investigadores en Aragón y pensamos que una de ellas es favorecer los contratos laborales de formación de las empresas lo mismo que hay becas para las personas que terminan ingeniería y pueden desarrollar su proyecto fin de carrera en algunas de las empresas pues también hoy en día además en Aragón tenemos la suerte de tener empresas que son de carácter multinacional en las cuales se investiga bastante y muchas han hecho proyectos aquí con la escuela de ingenieros cuando era la escuela de ingenieros cuando era el CPS y han sido proyectos que desde luego tienen reconocimiento en toda Europa y que han llevado a sus empresas a la cabeza de muchos de sus productos todos pueden recordar ese ejemplo que se pone porque fue una de las investigaciones más importantes que estaban en el departamento de Fernando lo que fue la cocina de inducción las plantas de inducción pues fue una de las primeras colaboraciones a mí me parece que es fundamental trabajar con las empresas y poderles brindar la oportunidad de tener contratos de formación a miles de personas que quieran realizar la tesis en esos centros patrocinios para estancias en centros extranjeros es verdad que estos cuatro años han habido que utilizar pues sí la verdad que te oí en la distinción te estoy sufriendo bien los patrocinios para estancias en centros extranjeros una vez dicho todo esto lo que queremos es también Fernando Lután comentaba en positivo lo que ha supuesto la realización de la reciente RIS-3 de la estrategia que era imprescindible ¿para qué? pues era imprescindible también para el acceso a fondos europeos entre los cuales está quiero destacar el acceso al fondo social europeo que permite la contratación o que permite el poder tener mayor más personas o poder dedicar más fondos a lo que es la contratación de personas lo que decía al principio en Tocándolo con el desarrollo del capital humano investigado pues estas son las líneas fundamentales las que están en la estrategia de innovación de Aragón que no ha costado cuatro años realizadas se empezó a hacer la C3 ha costado menos pero desde luego ha sido una labor importante porque ha permitido conocer cuál era la situación pero ha permitido fundamentalmente saber hacia dónde vamos hacia dónde queremos ir y cuáles son las líneas prioritarias solamente las montañeras las líneas prioritarias que son las palabras bonitas de todos los demás compañeros míos investigadores en empresas en el mismo de buscas conectividad logística transportes y ciencia de los recursos bienestar y calidad y quería acabar que desde luego desde el partido popular no nos estorba absolutamente ningún tipo de empresa ningún tipo de modelo y podemos perfectamente compatriotizar lo que es la empresa privada con la empresa pública la empresa vista y para nada en absoluto queremos excluir a nadie sí que nos parece que la enseñanza debe estar basada gira sobre el eje de la enseñanza pública pero para nada en absoluto tenemos ningún miedo a la existencia de ningún tipo de empresas o de ningún tipo de universidades muchas gracias muchas gracias a todos sus alumnos que todos han usado el tiempo de cada uno se queda un poco de todo pero tiene que ser bastante estricto a todos se dejó un poquito más sí pero bueno cuando avisaba que la gente ya había pasado pero ha sido para todos igual también decimos que también habíamos invitado a partir de los ciudadanos pero por una de las tendas protegidas la invitación que habíamos invitado a todos los ciudadanos que están aquí y ciudadanos y también que se han mencionado varias veces en la página que les ha salido en el grado que está bien que parecido es decir es todo lo que proponen los partidos sobre investigación y desarrollo no habíamos quedado con ellos que sacase en el mismo día es una casualidad nosotros no habíamos quedado y con esto pues lo hemos finalizado esta primera parte y vamos a pasar a la segunda parte que como he dicho al principio lo que queremos es que sea un debate entre vosotros y los miembros de la mesa es decir evidentemente se podría haber hecho un debate entre todos los miembros de la mesa pero yo creo que ha quedado bastante claro por lo menos en general las posturas además lógicamente las posturas tienen que ser diferentes son marciones diferentes entonces eso es bastante claro y lo que nos gustaría es que ahora tomas en vosotros la palabra con vuestros comentarios o preguntas dirigiendo a la persona que consigue su opinión para aclarar alguna situación ampliar alguna información porque en fin y después tener una información completa los comunes han dicho que están las máquinas web de cada partido y se puedan ampliar sin entrar en detalles así que vamos a empezar a la última de la ciudad entonces al castillo gracias Gracias. 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 Sí, sí, son contestaciones breves. Buenas tardes. Bueno, nos conocemos, científicamente. Todo el día que nos digo lo que has hecho es preciso. Y, de hecho, yo lo estoy viviendo porque yo lo haré en su político. Yo soy todo investigador y trabajo en el C-6. Entonces, todo lo que has descrito es cierto. Y yo lo he vivido. Pero discuto un poco en los dos extremos de los dos modelos que creo que los que has clasificado a todas las propuestas que se ven desde aquí, que es el extremo de los países comunistas y el neoliberalismo roza. Eso es externoatizante. Pero, por tanto, en una respuesta está claro que si nos ponemos de acuerdo nosotros, o los políticos que vengan en las próximas elecciones de aquí vamos a salir. Entonces, precisamente, una de las medidas que llevamos nosotros es que se llegue un acuerdo para financiar planes plurianuales porque lo que estamos sobre todo es siempre a la opinación de que si hay dinero, no hay dinero. Y luego, cuando te enteras a última hora de que sí hay dinero pero para unas cosas y para otras no. ¿Por qué? Porque la ciencia, como tantos otros aspectos de la gestión del bien público es política, la ciencia del tabú. Y muchas elecciones son ideológicas y no están basadas en criterios económicos ni en la disposición de capital. Y no me quiero adaptar a esto. Bueno, a 30 segundos, básicamente estoy a acuerdo con la idea de que el FMI es básicamente un modelo visto público-privado con una cierta relevancia sobre la objetividad de los proyectos que, por lo menos, tengan una línea de mercado laboral, también social, evidentemente, no estoy de acuerdo con el compañero de antes en la situación general, pero bueno, también es lógico, son exclusiones bastante distintas, pero con ustedes, básicamente de acuerdo, tan de acuerdo estoy con respecto de que me he ido y me van a preparar, tan de acuerdo estoy como que hay compañeros aquí míos, mis compañeros, que yo mismo, cuando trabajaba en la Universidad, desde mi empresa, he donado muchos equipos al departamento, que eso realmente está hasta la actualidad, o sea, estoy totalmente de acuerdo, estoy, efectivamente, o hay un consenso, una unidad de consenso entre los políticos, yo no he conseguido el proyecto, es una cosa que yo he 26 años, yo he empezado a trabajar, y no he ido a ser esa cosa, que es que, que vos, que conozco dentro de un bolsillo, porque lo van a no, y a mí me ha sido algo que no se ve bien, estoy hablando de este sentido, consenso total, para rematar la faena de la investigación y de la inversión público-privada para salir de este, España, o que invierte, ni más de, o nada, es lo que tengo que hablar, no estoy de acuerdo, ojo, si voy a intentar ser breve, porque esta intervención me parece muy interesante, que se ponen a hablar de muchas cosas, bueno, yo dije que no soy político, porque sí, no soy político, pese a que me trae cobrado por política, pero soy político, porque hago política y me interesa la política, es más, creo que, evidente, que todo el mundo, de cierta manera, es político, y además, hay que ser consecuentes con ello, porque cuando no hacemos política la mayoría, pues la hacen otros, y así vamos, no vamos. Completamente de acuerdo con el compañero de Podemos, evidentemente, la ciencia también tiene su parte política, y puede no ser partidista, eso es otra cosa, puede no ser el bien de los intereses concretos de un partido, pero siempre que se hace una investigación científica, sea en el campo que sea, tiene una finalidad, esa finalidad es también política, hay que acabar un poco con esa separación entre lo técnico y lo político, porque es precisamente el engano que se hace para presentar cosas que son profundamente políticas como técnicas, y decir que eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que nos ha pasado, por ejemplo, en la economía. En la economía yo creo que es de los campos los que más claro se ve en qué recortar, también es una decisión política, podríamos haber decidido recordar otras cosas, y no en sanidad, y no en educación, y no en ciencia e innovación, pero se ha decidido recordar con eso, se ha decidido utilizar el pago de la deuda bancaria, con sus utilidades políticas y voluntades políticas, en este caso, de los partidos que ocupan el gobierno, por lo tanto, también es política si hay recortes ahí. Y luego, con el tema de los dos modelos, el modelo neoliberal, antes que estaba defendiendo al Partido Socialista, precisamente, hay que recordar que lo que he comentado antes del plan Bolonia, que no es algo de ese momento, sino que ya viene detrás, de la forma de transparencia y conocimiento, aquí se empieza a hacer con el Partido Socialista. De hecho, las movilaciones contra Bolonia, cuando teníamos todos esos documentos que venían detrás, son con el Partido Socialista, llevando en ese sentido la misma línea. Y nos gustaría que, en general, los que defienden el modelo de colaboración público-privada, en lo que sea, nos expliquen a qué se refiere con el modelo de colaboración público-privada. Porque, por ejemplo, yo, por lo que he podido ver casi siempre, la colaboración público-privada quiere decir dos cosas. Una, o que la parte privada se apropia del resultado de la investigación de lo público para su propio beneficio, o en otros cámbitos, como, por ejemplo, ahora está en boga el tema del hospital de Alcañí, que tenía que ser público y estaba presupuestado en 80 millones, y ahora se quiere hacer público-privado, cuando el presupuesto está subiendo a unos 400 millones. Es decir, que la colaboración público-privada ahí es que la parte pública lo que está haciendo es beneficiar directamente, y, por lo tanto, saquear las empresas públicas para que se las apropie la parte privada, en este caso, no disfrutó. Bueno, en primer lugar, estar totalmente de acuerdo con mi compañera de esa izquierda, yo también me considero político, de hecho, me considero político desde hace unos cuantos años, desde que entré política, otra cosa es el batir de no vivir de la política, y creo que en el momento no viviré de la política, pero es el que hacía la política, lo que estamos haciendo aquí, desde luego, es hacer política. La intervención, desde luego, me parece muy interesante, porque uno de los puntos fundamentales de la intervención de esa manera se va a abrir ese debate en cuáles son los límites de lo público, cuáles son los límites de lo público y qué es lo que puede hacer lo privado. Desde luego, yo confieso que voy a estar más cerca de un modelo o de otro, pero entiendo, como he dicho, que el proceso investigado tiene muchas etapas y que, desde luego, tiene que haber una colaboración con la administración pública y con entidades privadas. Desde luego, en mi caso, no comparto una cooperación público-privada, o de la cooperación, no se podría decir, una colaboración público-privada, que entendida, no solo en el sentido de que los intereses públicos están sometidos a los intereses del capital, eso yo lo que lo defiendo, y lo que lo defiendo es una colaboración que favorezca la libertad y la investigación, que es lo que he dicho. Me parece muy interesante, de hecho, el modelo que he contado es que, como usted comenta, en Cataluña hay un consenso científico y el director de los intereses científicos es un científico de prestigio. Desde luego, en ese consejo hay políticos, está claro, pero el director de ese consejo es un científico y su equipo de trabajo es un científico. Y este plan que yo he contado de Cataluña se remonta a los que la comenta. Y es que en Cataluña ha habido los cambios de colores políticos que había con nosotros en Arapón, sin embargo, ahí se ocurre, y aquí en Costa Rica se ocurre, el impacto largo plazo. Pero en Cataluña, sin lo sabe, en Cataluña ha habido unos progracos largo plazo y unas cooperaciones con distintas universidades y con distintas entidades quebradas. Y voy a dar un dato también para descontar ese debate, digamos, antiguo ya entre el comunismo y el capitalismo, entre el liberalismo y el intervencionismo, porque sí que es verdad que nosotros somos un parque de izquierdas y creemos en un intervencionismo, pero hay que desmontar de que hay entidades privadas que en la idea se puede someter a un interés social. Es decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza para los programas sociales puede dejar que algunos programas sociales los elaboren en entidades privadas específicas, pero desde luego con unas condiciones, unos plenos de condiciones sometidas a un interés general. Es decir, se puede hacer de muchas maneras, y por eso el costo no lo debe a Cataluña. En Cataluña, si desplosamos, si ya con esto concluyo, si desplosamos el PIB, en Cataluña destina, en más de más, Cataluña destina unos 6%, aproximadamente, más cercano a lo que son niveles europeos. Y de ese PIB, digamos, el 31% va a afrontar la Administración Pública o contribuir a la Administración Pública, el 36% en la enseñanza superior, es decir, las universidades, y el 36% en las empresas. Y sin embargo en Aragón, la Administración Pública colabora en un 85% y las empresas solo en un 14%. Quiere decir esto que tenemos que seguir manteniendo que la Administración Pública deje de tener peso en la investigación. No, si no es que en Cataluña se ha desarrollado un tejido empresarial y un tejido investigador que aquí en Aragón no se ha desarrollado y no se ha confiado. Y por eso lo que, y con igual que tiene que haber acuerdos, digamos, en educación y en programas sociales, pues tiene que haber acuerdos y en investigación. Muy bien, gracias, Cataluña. Bien, agradecer la intervención del profesor Castillo. Ahora, en serio, antes era un poco captar su atención porque dentro de esta mesa mucho compartimos, incluso, consejero. A la hora de la verdad, no puedo decir que esté totalmente de acuerdo con usted. Pero, evidentemente, es una experiencia y una trayectoria que seguro hace que sus argumentos sean muy sólidos. A ver, cuando decimos cooperación y relación público-privada, este es un ejemplo, ¿no? Porque esta es una cátedra que, si no me conozco, bueno, pues al final no tenemos tampoco que hacer muchas historias. Es que, realmente, como dice nuestro compañero, si analizamos el proceso de la industrialización de Aragón y qué industrias tenemos, el grado de compromiso de nuestros industriales, transformarnos de empresarios a industriales que entiendan estrategia de competitividad, de innovación, para la internacionalización en diaria, la verdad, y donde, cuando decimos que es cierto, general comercio, evidentemente, es la internacionalización de las empresas, la competitividad de nuestros productos, de nuestros servicios, en mercados internacionales, que es de lo que se trata. Cuando hablamos de todo eso, es transformar los empresarios en realmente gente que entienda que la innovación tiene que estar inherente a lo que es el propio ADN de las empresas y que la relación con la universidad, con los múltiples institutos que tiene la sociedad aragonesa, el gobierno, etc., tiene que haber una transferencia, que tenemos que pasar de la investigación básica realmente a la aplicada. En ese sentido, nosotros, ligeramente, Fernando, tampoco creo que se puede decir en que de todo este sistema innovador ponemos a la empresa en el centro, realmente, y la ofrezco con nuestro compañero, que realmente es la empresa la que tiene que tirar de todo el sistema de innovación y también la universidad, evidentemente, muchos de ustedes, y seguro que han ido, muchos informen, mucho más que yo, sobre que muchos de los trabajos, investigaciones, etc., que de aquí a 5 o 10 años algunos de sus estudiantes se van a involucrar, etc., no están todavía, son trabajos que todavía no se han definido. Bueno, pues esto es lo que, cuando refería, y seguro que el profesor en sus estancias en universidades norteamericanas, nota la diferencia en cuanto a que, por ejemplo, en el MIT, como seguro que conocen, cuando están en primero, muchos de los estudiantes de primero ya están montando empresas, aquí no es muy normal que un estudiante de primero, un freshman, esté pensando en montar empresa y tenga la posibilidad de crearla. En fin, no estamos hablando ni de ultraliberalismo ni de comunismo, estamos hablando de una realidad de la economía del mercado. yo que soy empresario y por ende emprendedor, lo que sí que tenemos que estar muy atentos es de todo lo que se está analizando, estudiando y completamente de acuerdo con usted. En fin, es que tiene que haberlo, puede ser que cada cuatro años los sistemas de educación desde primaria, la universidad, esté cambiando constantemente. Un gran pacto, como no puede ser de otra manera, para tener predictibilidad, para que, que tenemos que competir, que es una realidad en nuestra sociedad o en otras sociedades, que usted ha definido muy bien, diferentes, es imposible decir lo que hacen en Japón se puede aplicar en un futuro en diferentes sistemas de pensamiento diferentes de la universidad. Pues eso, yo soy muy indisciplinado. Comparto con el profesor Castillo la práctica totalidad de las intervenciones y que hay que buscar un modelo, un modelo español y el modelo aragones y que volvemos socialistas que han estado quizá los que más cerca de impulsar un buen modelo que nos ha funcionado. Yo soy profesor de la casa, soy investigador muy interesante, lo que creo que es que en el momento que es un modelo a lo que se ha funcionado. Y conozco de primera mano lo que ocurre o hace parte de los años en directo de mi laboratorio que realmente queda de la costa y sentado y lo que yo no me sé me lo cuenta y sabré cómo funcionamos. Hay que actualizar la ley de la ciencia de Aragón para refrescar ese modelo que es la oficina y volvemos a un aporte. La colaboración entre lo público y lo privado. Tenemos buenos elementos en Aragón de cómo se ha podido trabajar bien. Una empresa y un escenario que no tiene su propio departamento de Inocenacín hable a la universidad y la universidad le ayudan a poner en marcha los primeros proyectos. De manera que la universidad es la patánica que consigue que esa empresa al final cree su propio departamento contrate personas contrate doctores sean artesis doctorales dirigidas académicamente por universitarios y con un desarrollo orientado a la empresa para que ello va creciendo la empresa trabaja más produce mejor productos de calidad internacionaliza etc. Es bastante muy lejos tenemos buenos recursos en esta manera. Ese es el modelo en el que nosotros creemos que se ha existido. Gracias. Yo voy a ser muy breve igual porque me ha parecido que soy interesante en cuanto a la exposición y tendencia sobre el primer nivel si me conocía un poco más en manera de hablar pero no soy mucha gente. Yo seguramente me pondría de acuerdo porque yo no discrepo con las personas discrepo con algunas de las ideas que algunas personas tienen. Entonces, seguramente yo me pondría de acuerdo en muchísimas cosas que hay que llegar al consenso también. Es cierto, yo sí que no reconozco política pero soy atípica dentro de la clase política. Entonces, quiero decir que las personas podríamos trabajar más juntos y es cierto que ha habido, yo no lo sacaría exclusivamente a estos cuatro años como consecuencia de la política del Partido Popular que en parte también y reconozco la culpa que hayamos podido tener, sino que ha habido otras circunstancias que nos han arrastrado y que si hubiéramos seguido en la línea de crecimiento que tenía el Partido Socialista cuando gobernaba seguramente no hubiera habido necesidad o seguramente no hubiera habido necesidad de recortos hubiéramos seguido en esa línea de inversión también en la situación. Entonces, yo me gustaría ponernos de acuerdo y si algún día tengo responsabilidad para poder ejercer en otra línea de política yo desde luego buscaré el consenso y buscaré estar de acuerdo. Y la colaboración público-privada yo creo que yo estoy en el centro de la persona de inclusión porque también la mayoría de la gente la conocía. Me parece que eso es un álago bastante asiguido y un ejemplo bastante claro de lo que yo entiendo por colaboración público-privada que nada en absoluto me gustaría ni que desaparecieran la Universidad de Zaragoza ni que desaparecieran los fondos que tienen. Y sí que hay una cosa en que lo de la financiación de la universidad ha sido un callo estos últimos años o por estos últimos meses quería decir que creo que es un asunto que aquí no se debería tratar porque involucra a personas que no están delante y autodepartamento lo que define de educación entonces creo que esto es de otro ámbito. Bueno, yo quería hacer una reflexión que no me quiero respostar a la hora de la gente. Es decir, yo he escuchado con mucha atención con mucha curiosidad que he apuntado en una página que nos hacía ya que nada. No es un desgracia es una desgracia que estamos con el momento con sus reflexiones palabras bonitas de otra manera o de otra manera que no suele bonito. Pero yo no me voy aquí con la idea de que nada nuestro escova a cambiar. Vamos a mejorar a unos sitios. ¿Qué es lo que yo creo que hay que comenzar? Es decir, yo creo que ese 39%, 1% hay que cambiarlo porque hay que ganarlo. Es por ciento. Y hay que recordar, sí, pero cuando uno va a dar pasta tiene el dedito de priorizar. Y tiene que decir, si cambia de coche cuando llegaba como a la marcha a los chicos no quiero hacer. Entonces, ¿cómo saciedad? Yo puedo salir a que de entrar los supermonteles, o sea, hay que subir mucho sobre la cantidad, pero eso no, ni siquiera eso. Hay que exigir. Hay que poner las prioridades, hay que dotarnos y otros hay que evaluarnos y hay que, en base a esta evaluación, se nos inace a más sobre los tiempos y de lo que ya hay que tratarnos. No creo que es aquí si quiero hablar de maquil o de donde ni como, sino de poner la prueba porque hay que subir esa cantidad de forma remarcable, si no se lo vamos a la gente, hay que evaluar, ¿qué importa? Porque si no, no hay un mecanismo reciente. Y eso no consiste de darse. Y el matiz que te hace es que además que he hablado de la universidad, tenemos que mencionar en la cabeza que la universidad se genera y se transmite el matimiento. Y aunque es verdad que la presencia es muy importante y hay que tener diferentes que hacerlo. Con este matiz que a mí me parece que es importante y exigir no se va. Y lo demás son detalles a contextualizar. Pero si no hacemos eso, no vamos a seguir. Ya la verdad es lo que ya tenemos. Gracias. 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto han cobrado por investigar eso? Y cuál es la diferencia que ha sacado la empresa Valen por esa investigación? Es decir, ¿qué beneficio ha sacado la empresa Valen por esa investigación? Que me parece que es muchísimo comparado con lo que han cobrado la gente que lo ha investigado. Y eso es precisamente lo que nos queremos. Que haya dos empresas que tengan beneficios gastronómicos gastronómicos basados en la investigación pública. ¿Y Hugo? Sí. Yo retomo la última parte de compañía de cilomía porque conozco a uno de los estudiantes que ha estado investigando y ha sido un recario Valen. Y una de las otras primeras ideas ya no sé la retribución pero sé que se me ha quedado trabajando. Entonces la retribución no conozco cuál ha sido y tampoco se ha quedado trabajando. Tampoco tiene gusto de trabajo. Entonces en eso estoy completamente de acuerdo en la línea de izquierda migral. Hay que decir, en cuanto a la propuesta del Instituto de Aragones de Crédito, como el público sabrá o creo que sabe, nosotros somos un partido que reclama más alto gobierno para Aragón y la gestión de nuestros recursos y por tanto ahí vamos presentando legislatura tras legislatura, la idea del Instituto de Aragones Público de Crédito. No solo en esta legislatura sino en programa tras programa, incluso también en nuestra conferencia Masada, etc. ¿Y al ir sin este Instituto de Crédito? Pues cooperaría con las administraciones públicas. Como he dicho, yo defino el sector público en el sentido de que fijen las líneas de investigación en los sectores estratégicos, es decir, la fijación nuestra es que la investigación tenga un impacto tanto social como territorial y eso de la única manera que se considera es desde el sector público, porque es el sector público el que va a fijar las líneas estratégicas en las que investigar. A mí me siento, desde luego, que se tiene que colaborar en estas líneas y entonces, según sus proyectos, se han financiado por el Instituto público de crédito, pero a la manera así. Bueno, eso sí que me toca realmente y es verdad. Seguro que tenemos mucho camino por hacer. Me imagino que esa línea tópica que estamos aquí hablando, pues no necesita investigación básica. Ya se ha creado, ya tiene una estructura y necesita seguramente más aplicada. Evidentemente, en Arapón tenemos muchas herramientas. Quizá no hemos sabido comunicarla o es complejo descubrirla. Está en ITA, según para qué cosa. Está el Instituto Arapón en este momento. Cuando hablábamos de toda la cuestión de financiación, pues sabéis que está en nuestro intercapital semilla. Hay toda una serie de herramientas que trata de financiar. Y de lo que se trata, en definitiva, es la solidez a esa medida que tiene la empresa. Porque es cierto que estamos equiparables en cuanto a ratios básicos con otros países en nuestro entorno en cuanto al número de pymes, pero siempre estamos en los percentiles bajos. Si una micro pymes y una 9, en Alemania son de 8 o 9 empleados y aquí tenemos de uno. Es decir, que tenemos que tener un programa de consolidación y crecimiento de esas pymes donde el elemento que antes hablaba de medio lado en cuanto a la competitividad, que es tan definitiva, muchos factores y uno es la innovación, tiene que estar presente. Entonces, que tenemos que recorrer muchos caminos, indudablemente. Que ya hay cosas y tenemos que trabajar sobre ello. No me cabe duda. Cuando hablaba de la internacionalización, es uno de los elementos que favorece si tú tienes que competir, tal vez más, en un mundo globalizado donde realmente tu producto, porque viene de cualquier país del mundo aquí, tiene que competir. A la hora de la verdad tienes que utilizar todas las herramientas. que estamos tratando de hacer de los gobiernos, del color que sea. Es verdad que también estas cosas de las etiquetas, como no me conocéis, mira tú que bien. A la hora de la verdad es poner herramientas para tener ese tejido empresarial fuerte, indudablemente la universidad. y ya está aquí la OTRI, ya hay mecanismos que se ponen en marcha, que sabemos de empresas que lo reciben, donde hay una parte que como sabéis se queda la OTRI, etcétera, etcétera. Bueno, pues tendremos que mejorar. Pero ahora la verdad, de lo que tratamos es, en un principio, de todo lo que se ha ido poniendo en Hualca, que no funciona tan mal con un compañero, que en la Fundación ARADEI, en estos últimos años, también los clústeres, están cada vez más siendo competitivos. Y lo voy a decir ahora, todos los clústeres que se han creado, últimamente porque no los crea el Poderico de Aragón, no los crea la universidad. Al final es una iniciativa del sector empresarial, con el sector público, que apoya el Poderico de Aragón. Y es la única manera que entendemos nosotros del Partido Aragón es que podemos mejorar la competitividad de la sociedad zaragonesa, teniendo empresas competitivas, con una universidad competitiva, con un gobierno que entienda que compiten los territorios también, que no solamente compiten las personas en las universidades, sino que compiten los territorios. Y obtenemos un territorio competitivo que haga que nuestra empresa pueda beneficiarse de todas las herramientas de ese ecosistema, o al final los años. ... 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 cualquier tipo de ayuda que tiene que ver con la elaboración de su página web su plan de comercialización a las que van a sellar su plan de intercomercialización sin vidas a algo factivo ese es el punto socialista para el apoyo a la requerida voy a tratar de ser breve y voy a tratar de ser realista porque hay una empresa con dos o tres personas es muy 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 difícil que pueda dedicarse a investigar que pueda dedicarse a innovar para mí es prioritario aumentar el tamaño de las empresas en Aragón y en España porque si no, es muy difícil una persona con una empresa con tres trabajadores no puede dedicarse a uno ni ir a tomar pasos con el gobierno de Aragón ni ir a absolutamente ningún sitio entonces hay que ayudar a hacer a las empresas eso es lo primero lo segundo explicaría todos aquellos incentivos que están en función del tamaño de la empresa hay una página que es muy ilustrativa y cuando se lleva al número de 50 entonces disminuye muchos de sus ingresos disminuye muchos de sus indicadores ¿por qué? porque las ayudas o los incentivos están en función del tamaño entonces yo creo que eso es un error los clústeres son una solución buena pero no todas las empresas pueden acceder a eso y sí que quería hacer que no venga al caso Pablo, una puntualización del 3% desde luego que es deseable pero es que aquí volvería o sea, iría atrás a la descargación del todo ¿cuál es la estructura de impuestos que queremos tener en este país cuando el 50% de los ingresos están soportados solamente por la clase salarial? o los asalariados para mí ese es uno de los grandes problemas que tenemos entonces, si hay una estructura de impuestos en la que se participa de manera equitativa entre todos los que trabajan no solo los que trabajan por cuenta ajena tendríamos una estructura de ingresos diferente tendríamos unas cantidades diferentes y podríamos destinar otras cantidades diferentes porque en Granría no hay un problema que los impuestos no tienen fraude entonces podemos ir allí y también quería solamente una cosa con respecto al país la Osoya y Navarra me voy a ver que son dos ejemplos en los cuales su solidaridad con respecto al resto de las regiones es carácter la financiación autonómica es otro de los aspectos que debería abordarse entonces, si todos vamos con las mismas normas de todo todos tendríamos también las mismas posibilidades de llegar a los mismos sitios y en el País Vaso y Navarra no se juega como estamos hablando hace poco entonces a mí normalmente no me hace mucha gracia que se pongan como ejemplo precisamente por eso porque se juegan con otras retras yo he olvidado yo sí que lo quería decir porque yo desde luego como aragonesa que no soy de Echar pero yo soy de Aragonesa y que desde luego me interesa el desarrollo de Aragón es una de las gran imitaciones que me parece que deberíamos estar todos los aragoneses no solamente los que tienen las ingresas en sus partidos de Aragón que se ha quedado con la fábrica de Aragón ha empezado gente de un uso que han utilizado los coches fáciles para llevarse a la producción de fuera gracias precisamente a ese proyecto que tiene un tiempo de trabajo que ha mantenido el trabajo de todo lo que hay yo no me entro sin mejor o peor pagados sin mejor o peor tratados sí, perdón pero es mejor ser mal tratado de yo tener que ir por el resto del vecino corriendo riesgo que el vecino lo cambia pues ya no te peso ¿para qué haces? es decir hay que escuchar es mejor pero bueno ¿quién ha probado lo que tiene? de donde vale esa es la respuesta bueno vamos a ver que el sistema decisivo de la universidad de todo el sistema es muy claro muy vigilante y de toda la acción por parte de la acción 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 por otra parte de los modelos que habéis expuesto el modelo que me ha visto es ísimo de los modelos es el modelo del primero que me dice a dos y a la luna cuando lo que en Cataluña ¿qué dices? a un lado el 80% el 80% empresa señores es lo que conocemos que la empresa no es el fundamento el fundamento de la universidad el fundamento de la sociedad es que no sabemos en qué mundo estamos porque la empresa es la que genera beneficios la TGT de general genera beneficios esos beneficios tienes que sacar para la apuesta social obviamente no es que desaparezca la teoría social de la izquierda pero sí admitiendo que tiene que beber de lo que la empresa leje para poder satisfacerlo sin endeudarse y que le puedan exigir esa exigencia de que emprende de que me resta viene mirada por simplemente que este es el conflicto con él y que es el conflicto entre vosotros en el peor caso hemos estado a punto de limar la gente ahora en Europa con el conflicto del cráneo es decir tengo la llave de gas a todo el mundo que le hemos dado estamos en el momento aquí tengo la gran idea de decir no nosotros somos los países altos y yo disfrutamos las bases para el aseoducto de manipulación de gas de energía con esa misión de sanistas hay que enfocar los problemas que tenemos en Aragón porque no lo tan simple porque lo que hacen los catalanes y digo usted que no 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 es así pero yo digo que te dicen en gasa lo que tienes que hacer es absurdo que vamos a dar a la Unión Soviética o de la China ¿por qué vamos a ir a buscar cuando ese término que nos hacen los chinos es un ejemplo de 1500 millones pero no suele no es ninguna duda pensar que la solución está en ir o en abrir a un modelo de que el modelo que si todo es de todos es el modelo perfecto estamos pero todos no es de todos pues todos estamos y lo mejor es que exista la generación la derecha ven y luego una aparición un gobierno unas cortes de esa derecha y la distribuyan entre los que entre los que entre los que eso es algo que indicaría no es que se abacone la idea social ojo hay que salvar esa idea social durante un año dos años diez años diez años diez años cinco años diez años los que han salvat los tratos del problema la inmigración ¿Perdón? Es para apoyar el modelo de UPA y B a vosotros, ¿eh? Es decir, si todo está muy bien, te creo que lo tenéis. ¿Primero? El árbol. ¿Después? El distribuir. ¿Sientes el fenómeno? ¿Se lo han dicho a mí que... Sí. Sí, una cosa. Yo es que creo que ahora mismo nos hemos olvidado, estamos hablando aquí los políticos de los que han hecho bien y los que no han hecho mal, pero yo ahora hablaría de las empresas, que es un ente abstracto, y pero tenemos que hablar de los empresarios, porque, ojo, yo voy a hablar de mi experiencia privada, y creo que muchos de los investigadores que por aquí se van, van a decir, ostras, a mí también me ha pasado eso. He tenido buenas experiencias con empresas desde que soy investigador del sistema de Aragón, y también malas. Las malas son. Aparece una convocatoria del gobierno de Aragón para financiar un desarrollo tecnológico o una implementación nueva. En esas convocatorias, pues, quieres que ir de la mano de una empresa. Las empresas no vienen a buscarte. Tú, como no hay dinero en otras fuentes, te pones a redactarles un proyecto, una empresa que crees que puedes desarrollar algo con ellos. Le dicen, mira, vamos a saber esto, vamos a pedir 600, 100,000 euros, cogemos a los investigadores, aquí tratamos de poner un poquito a vosotros para que se vea el interés y tengamos más puntos para que nos den el proyecto. Les pides 3,000 euros. Tienes todos los valores preparados y antes de presentar, te llevan una carta que dice, no, ya hemos pensado que no hace para que vamos a poner 3,000 euros. Pero, tú sigues pidiendo todo. Claro, porque es el dinero con el que tú tienes que financiar tu investigación, tus doctorados, caso uno, caso dos. Un investigador muy conocido, muy famoso, genera un acuerdo con una empresa muy importante. Hago una en 3 A, para la preferencia de una tecnología en proceso industrial. Páganle primero, se quedan con el conocimiento y nosotros dos A no los ejecutan. Y vete tú, que eres investigador, a buscar un cede de abogados que luche contra una multinacional. Entonces, cuidado, no estamos hablando aquí de la empresa, ni de los alumnos, ni de los hombros. Estamos hablando de que falta cultura empresarial. Es 86% lo están diciendo en Cataluña es porque la gente se arriesga. Los empresarios se arriesgan. Aquí, ojalá les volvamos en esa condición de que desde el sector público sigamos con el mismo y más. Y desde la empresa llega al 80% de lo que volvamos desde el sector público. Ojalá, pero falta cultura, falta interés y sobra aprovechamiento. Bien, voy a contestar intentarlo rápidamente. Primero, con el tema de que, bueno, Balaes se ha quedado a costa de, a costa de, a mí me panía en a costa de, evidentemente, me preocupa. Porque este es donde ponemos el unique. O sea, a costa de producciones salariales, a costa de cortar plantillas, a costa de trabajar más por menos. Y eso no es que haya pasado, Balaes, que pasa en un montón de empresas. Pasan muchísimas empresas. Y es donde siempre es, ¿qué es mejor, trabajar poco o no trabajar? Hombre, si tengo que decir, evidentemente, entre trabajar poco, va a poder comer todos los días. No trabajar nada y no va a poder comer, pues evidentemente el hijo trabaja poco. Pero es que no hay otra solución. Esa no hay una solución. La solución es que todo el mundo tenga un trabajo, un trabajo estable, de calidad, que me permite tener una vida digna y segura. Y eso es por lo que es la izquierda unida. Y evidentemente, sí, quizá habría que plantearse recuperar inversión industrial pública también. Porque quizá es la única forma de mantener muchas veces el empleo. Porque no podemos mantener la competitividad de las empresas en base a la devaluación salarial. No podemos competir con Andrade, trabajando en las condiciones para que no se ponga en la empresa. Porque además, evidentemente, aquí la productividad es muchísimo mayor. Y eso tiene que ver tanto con el desarrollo tecnológico como con la capacidad productiva de los trabajadores, que evidentemente es bastante mayor que en muchos otros sitios. Así que, ojo, porque a ver dónde ponemos el límite. Porque al final vamos a estar constantemente encadenados a la necesidad de las grandes empresas y vamos a seguir trabajando hasta que no haya prácticamente nada que trabajar. Así que, cuidado. Y, bueno, el fundamento de la universidad, lo siento, tengo que desprepar. Para mí, el fundamento de la universidad es la empresa. El fundamento de la universidad es la generación de conocimiento que también está oficialmente en todo el mundo. No es la empresa. O sea, ¿que se puede generar conocimiento que puede ser aprovechado por la empresa? Sí, pero no tiene que ser ese único objetivo. Porque cuando la generación de conocimiento está completamente controlada por la necesidad o de apropiación privada de dinero, al final lo que está haciendo es que te están dejando muchas cosas por el camino y te están investigando solo para unos otros. Y eso está pasando. Eso se está avanzando a ese tipo de modelo. Y ese tipo de modelo lo que hace es perpetuar la sociedad en la cual, por ejemplo, se están ampliando, grandemente, se están haciendo mucho más amplias las diferencias sociales. Y, por supuesto, quiere generar liquidez y hay que hacer repartirla. Pero la generación de riqueza no solo se hace, como estaba diciendo antes, a base de la devaluación salarial. De hecho, hay que mejorar la productividad. Y para eso, para mejorar productividad, es indispensable mejorar las condiciones salariales y mejorar también, evidentemente, la investigación y el desarrollo. Y perdón por eso de la pregunta. Gracias. ¿Y algo que dices? Sí, bueno, es lo que simplemente es por explicar muy rápidamente el dato del 86%. Como dice el compañero de Podemos, no es un tema de que las empresas participen como tendrían que participar en la zona. Es un tema de que es un proyecto a la jornada. Y que hay una cultura de educación empresarial que ha sido incentivada por el sector público durante muchos años. Entonces, yo quiero, pese a que yo he sido el que ha dado el dato y he puesto el debate encima de la mesa porque me parece que es muy interesante, sobre todo lo que he comentado a Jorge, de ojo a dónde ponemos el límite, parece que es un tema fundamental, es porque en Cataluña ha habido una iniciativación del sector privado desde el sector público durante muchos, muchos años. Y es lo que desde el Chintarán vamos a existir, lo ponemos para el tejido empresarial a la jornada. Muchas gracias. Gracias.